Hola, te doy la bienvenida al canal, yo soy Hoss y hoy hablaremos de los mejores trucos que sí funcionan para decorar una sala comedor, el espacio familiar de nuestro hogar. Así que quédate hasta el final, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video en tus redes. Es importante, de esa forma me ayudas a seguir trayendo más ideas. Comencemos. Ya en el canal les he compartido una primera parte de este video, pero hoy nos corresponde a ahondar en varios aspectos para lograr un ambiente cálido, acogedor, práctico y cómodo. Además que estéticamente se vea bien. Así que el primer truco no es más que prestar mucha atención a la distribución según la forma de la planta, sea cuadrada, rectangular o irregular. El objetivo debe ser lograr una cómoda y fluida circulación. Por ejemplo, en una sala comedor rectangular, una buena alternativa será colocar los ambientes en línea, que uno siga al otro. Sin embargo, deberás considerar la forma de tus muebles y tus necesidades en ese espacio. Ahora bien, si la planta es cuadrada, tal como lo vimos en la primera parte del video de sala comedor, siguiendo la regla de los dos tercios para lograr armonía, deja un tercio para la zona del comedor. En líneas generales, aunque puedes seguir estas recomendaciones, lo mejor será que puedas hacer un plano en papel si no se te da el uso de las aplicaciones, o en su defecto poder hacer uso gratuito de esta app que ya les he mostrado en el canal en anteriores oportunidades, en donde podrás visualizar mejor en qué zona podrás ubicar el comedor y la sala. Este punto me lleva al siguiente y es no temas ubicar el comedor en otro espacio de la casa o dejar de colocarlo en el mismo lugar de la sala. Y te explico el por qué. No es obligatorio ubicar el comedor en este espacio, en muchas ocasiones por la forma de la estancia o por nuestro modo de vivir o por nuestras necesidades. Tal como lo escuchas, fíjate en estas imágenes en donde optaron por no ubicar el comedor en la sala para crear una zona de lectura o de trabajo. Si eres de los que no usa el comedor, no tienes por qué colocar uno obligatoriamente. Hay diseños en donde se ubica una barra en la cocina que sirve para comer y es la que se utiliza para tal fin. En otros casos, por ejemplo, se ubica el comedor en una terraza cerrada, ya que por espacio no entra en la sala. O en otros casos, hay quienes prefieren comer en la cocina siempre y cuando esta tenga espacio suficiente para ubicar la mesa y sillas. Ahora bien, si tu objetivo es separar visualmente la sala del comedor, puedes delimitar una zona de la otra. Esto perfectamente puedes hacerlo con el propio sofá, procurando que el respaldo de este no sea muy alto. Si lo que quieres es una estructura que divida ambas zonas y si cuentas con el espacio, puedes lograrlo con divisiones, como lo ves en estas imágenes. Suman elegancia y generan un punto de interés en tu sala comedor. Puedes diseñarla como quieras y en la forma que quieras. Otra forma de hacerlo es a través de las alfombras. Puedes delimitar una zona de la otra colocando una alfombra en el salón o una alfombra en el comedor e incluso una alfombra en cada lado. En estos casos, procura eso sí que no queden muy cerca. Así que si tienes una sala comedor pequeña y colocas una alfombra en la sala o el salón y otra en el comedor, de seguro no habrá suficiente distancia entre ambas. Parecerá que es una misma alfombra que se ha dividido en dos. Ahora, si cuentas con una sala comedor grande, entonces sí podrás hacerlo. Las alfombras pueden ser iguales o diferentes, compartiendo el mismo color pero con diseños distintos. De esta manera obtendrás un resultado más dinámico. Mi recomendación es que optes por diseños diferentes pero que compartan la misma gama cromática. Otra forma bastante interesante de delimitar visualmente dos espacios, en este caso sale comedor, es a través de la pintura. Pintar una pared de un color diferente en alguno de estos espacios. Para saber cuál color utilizar, define cuál será la paleta que emplearás. Es decir, piensa cuál tonalidad te gusta más y luego cuál es el efecto que quieres lograr. Quizás quieres sumar luminosidad o quieres hacer el ambiente más cálido o al contrario quieres algo más moderno. Con base en eso decide entonces el color y recuerda siempre que ese color con el que pintas la pared deberá estar presente de manera sutil en otros elementos del espacio. Esto permite que se cree unidad en el lugar. Otro truco sería enmarcar con papel pintado una zona, sea la sala o el comedor. Un recurso del que les he hablado en vídeos previos de cómo hacer que tu casa se vea más elegante o cómo decorar gastando poco. Te estaré dejando los enlaces de estos vídeos en la parte superior de la pantalla y en la caja de descripción de este vídeo. Además de que te permite diferenciar una zona de la otra, crearás un punto de interés o lo que se denomina punto focal. También es posible enmarcar o destacar una zona a través de paneles de molduras que están tan en tendencia hoy en día. Una pared con varios espejos también es otra alternativa. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Ahora bien, si lo que queremos es más bien conectar los dos ambientes para que luzca más armonioso, esto se puede lograr a través de la decoración siguiendo el mismo estilo o muebles con el mismo acabado. Muy bien, ahora hablemos del comedor, sobre todo en espacios reducidos o muy reducidos. Para sacar el máximo partido, un truco que funciona más allá de destinar la zona más amplia a la sala y la más pequeña al comedor es saber ubicar la mesa y elegir la adecuada. Recientemente también te compartí un vídeo donde te hablo de cómo elegir la mesa del comedor y cómo decorarlo. Te invito también a que pases a verlo una vez que finalices este. En concreto, las mesas redondas permiten que haya mejor circulación. Las mesas cuadradas también son una buena opción y podrán ir pegadas a la pared inclusive. Además, hay modelos extensibles. Y si cuentas con más espacio, entonces las mesas rectangulares u ovaladas son ideales si nos gusta reunirnos con familiares y amigos. Aunque pienses que son más comunes los bancos en mesas rectangulares, aquí va otro truco. Hoy en día se aprovecha cada centímetro del espacio como en estos casos, donde puedes ver que se ha usado un banco y una mesa redonda o una mesa cuadrada. Además, en muchos casos se hacen con almacenamiento, cosa que se agradece. Por otra parte, aunque ya hemos hablado de iluminación en la primera parte de este vídeo de cómo decorar sala y comedor juntos, no estaría mal compartir el truco de generar un punto de interés visual a través de la lámpara correcta, entendiendo que funciona como un accesorio que puede sumar o restar en la decoración. Si elegimos la que no va o colgamos la lámpara de una manera incorrecta. Por tanto, nunca fallan las de fibras naturales y si te gustan los metálicos, diseños en dorado, plata, bronce o negro se llevan hoy en día y funcionan muy bien. No necesariamente deben ser idénticas las lámparas de la sala y del comedor. Una pregunta bastante habitual en los comentarios o en los mensajes de Instagram que me dejan. Una lámpara suspendida sobre la mesa del comedor nunca falla. Si es una mesa redonda, particularmente me gusta ubicar una lámpara. Ahora, si es una mesa rectangular, pueden ser dos o tres. Incluso en espacios amplios se suele ubicar lámparas de grandes dimensiones que quedan muy bonitas. En estos casos pueden ser lámparas idénticas o se puede jugar con diseños parecidos pero en formas y colores diferentes. Si hablamos de la distancia entre la lámpara y la mesa, esta ha de ser entre 75 y 90 centímetros y debe guardar proporción con la mesa. En el caso de mesas ovaladas o rectangulares, procura, si colocas varias lámparas, que no sobrepasen el borde de la mesa. En cuanto a cortinas y persianas, si cuentas con dos ventanas o más en el mismo espacio, estas pueden llevar el mismo estilo, forma y diseño o pueden ser diferentes. Puedes mezclarlas siempre y cuando tengan un color, estampado o textura parecida o similar. Otro punto importante es que las barras de las cortinas vayan eso sí a un mismo nivel. Eso permitirá que todo se vea más limpio, organizado y unificado, sobre todo si las ventanas están colocadas en diferentes alturas o tienen diferentes dimensiones. Ahora bien, si buscas decorar tu sala comedor dando un aspecto moderno, apunta a estas claves. Muebles de líneas limpias y depuradas, líneas sencillas desde el sofá y las sillas del comedor hasta las mesas, telas y tapicerías lisas. Si son blancos, mejor. Y discretas y sutiles pinceladas de contraste en un color frío. Ahora hablemos de aquellos casos en donde la cocina también está integrada a la sala y al comedor. Procura crear un conjunto equilibrado y armónico. Repite colores, texturas, crea lo que se denomina hilos conductores. Puede ser a través del color de los complementos, como las lámparas, con las patas de los muebles e incluso accesorios como jarrones, lo que le permitirá al ojo que vaya de un elemento al otro. Para finalizar, no descartes las plantas, sobre todo en espacios abiertos en donde puede parecerte que falta algo. Puedes ganar en calidez, aportan además movimiento y te acercan a la naturaleza. Eso sí, procura ubicarlas en donde no interfieran con la circulación. Hazme saber en los comentarios qué te ha parecido esta segunda parte. Espero que te inspires y tengas más claro cómo decorar tu sala comedor. Recuerda que lo más importante es que sea el reflejo de tu personalidad y que esté decorado a tu gusto. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejarme un like, suscribirte y compartir. Nos vemos en un próximo vídeo. Se les quiere con el corazón. Bye.